Hola mis amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy les traigo este tutorial en color morado con un poco de silver o plateado, como le quieran llamar en los ojos. Este es un request que me hizo una amiga en Facebook y estoy complaciendo en haciendo este tutorial. La verdad que fue bastante fácil recrearlo. Les invito a que se queden conmigo para que vean como yo lo hago. Gracias por ver el video. Comencemos con el tutorial. Estaré aplicando esta base de L'Oreal True Match y también yo uso de Cover Girl. Me gusta usar las dos bases juntas. De la marca de NYX me gusta usar este Eye Base. Y ahora estaré poniendo este tape para que quede derechita la línea del liner y también para que quede bonito. Esta paleta de Nude de Balm la conseguí en Ebay. Eso tiene unos colores preciosos. Estoy aplicando un browncito ahora. Y humedezco la brocha para aplicar este color de L'Oreal en color como violetita. Trazamos así una línea con la brochita de punta finita. De esta forma, chicas. Y le vamos rellenando del mismo color. Le vamos rellenando poco a poco hasta que quedemos satisfechas con el color. Y luego vamos a difuminar con una brocha de difuminación. Esta paletita también la compré en Ebay por $13 con el shipping gratis. Trae 120 colores y estoy aplicando un color gris en el parpado móvil. Y también de Wet n' Wild estaré usando este glitter. Es momento de remover el tape. Y vamos a usar este colorcito violetita de la paleta de Clean Color. Y esa lo pondré en el parpado de abajo. Es momento de hacer el delineado. Este lo haré con este liner de punta finita de la marca de Milani. Tarda mucho en secar, chicas. Tarda bastante en secar. Pero para quitarlo es muy difícil aún con desmaquillante. Es de Infinito de la marca de Milani. Este otro delineador de lápiz de la marca de Milani también. Pero dice Liquid. Pero no es en Liquid. No sé por qué dice así. Y vamos a difuminar con una brocha de difuminar los colores de abajo. Estaré aplicando estas pestañas de la marca de Kiss. Luego esta máscara de Ultra Care Hair. Y finalmente este color blanquito de la paleta de Clean Color. Le estaré aplicando arriba en el hueso de la ceja. Llegó el momento de contonear nuestro rostro. Estaré usando estos dos colores. El más clarito. Y un color como chocolatito. Y lo aplico de esta forma. El contorno de la cara. Esta paleta la compré en Ebay. Muy, muy, muy económica. En el video anterior del maquillaje... Del maquillaje para el cáncer. Ahí les mostré los productos que usé en la cajita de descripción. Vamos a difuminar con esta esponja. Aplicar un poco de polvo compacto. Estoy usando de Red Blanc. Yo quiero conseguir el polvo translúcido suelto. De la marca de MAC, este bronceador. Y lo aplico en esta forma, en forma de 3. De la marca de Milani, este blush. Es tan lindo este color. Miren chicas, de esta forma lo aplico en mis mejillas. El nombre del color se llama Berry Amore. Es el momento ahora de aplicar el iluminador y estoy poniendo un poco de spray en la brochita para que se humedezca la brocha y agarre un poquito más de color. Estoy usando de Becca, de Jacqueline Hill, este precioso iluminador que se llama Champagne Pop. La verdad que deja un glow hermoso en la cara. Y estos son los puntos clave donde me gusta a mí aplicarlo. Gracias. 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 Este delineador de labios lo aplicaré de esta forma. Les dejé la información sobre este delineador en mi video anterior de el maquillaje color rosa para motivo del cáncer. Este lipstick en violeta es de la marca de New York City. Pero como el color que me agarró los labios es muy diferente al color de los ojos, estaré usando esta misma sombrita, la misma sombra que yo usé para mis ojos y la aplicaré en mis labios de esta forma. Es un resuelve, chicas, porque no tengo labial de este color. De la marca de MAC aplico este spray que me ayuda a hidratar mi piel. ¿Qué les pareció, chicas? ¿Qué les pareció este maquillaje? ¿Areglo mi cabello un poco? No tenemos excusa para tener una mirada que atrape. Las prendas son de paparras y les dejaré el enlace de mi tienda online donde la pueden comprar directamente en la cajita de descripciones. La vestimenta es de Sammy Dress y los zapatos silver plateaditos también como el maquillaje. Suscríbete a mi canal y muchas gracias. Bye.